de la ciudad La gente se tuvo que replegar en la parte techada, por decirlo de alguna manera, pero bueno, hay ambiente, hay calor para que estos pericos con toda su afición en este juego. Gracias. La gente se tuvo que replegar en la parte techada, por decirlo en la parte techada, por decirlo en la parte techada, por decirlo en la parte techada. La gente se tuvo que replegar en la parte techada. La gente se tuvo que replegar en la parte techada, por decirlo en la parte techada, por decirlo en la parte techada. La gente se tuvo que replegar en la parte techada, por decirlo en la parte techada, por decirlo en la parte techada. La gente se tuvo que replegar en la parte techada, por decirlo en la parte techada, por decirlo en la parte techada. La gente se tuvo que replegar en la parte techada, por decirlo en la parte techada, por decirlo en la parte techada. La gente se tuvo que replegar en la parte techada, por decirlo en la parte techada, por decirlo en la parte techada. La gente se tuvo que replegar en la parte techada, por decirlo en la parte techada, por decirlo en la parte techada. La gente se tuvo que replegar en la parte techada. La gente se tuvo que replegar en la parte techada. Gracias. 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 Gracias.